El Comité de Eficiencia Energética de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental fue conformado en el año 2012 con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Nacional de Ahorro de Energía establecido por el Consejo Nacional de Energía para reducir el consumo de energía eléctrica en las instituciones del sector público e implementar las medidas definidas en el Manual de Recomendaciones para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en el sector público. Dentro de las acciones implementadas por el Comité de Eficiencia Energética de esta institución, podemos mencionar la sustitución de 19 equipos de aire acondicionado, compra de un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia, configuración de computadoras en modo de hibernación luego de 10 minutos de inactividad, rutas programadas y mantenimientos oportunos para la flota vehicular. En el año 2014 se continuó con el proyecto de optimización de alumbrado, sustituyendo 152 lámparas con tubos de 40 watts por dote 32, con película reflejante, con inversión de 4.178 dólares, obteniendo un ahorro de 1.766 dólares, recuperando la inversión en 2.3 años. En la actualidad hemos reducido en un 15 a 20% el consumo de energía eléctrica a partir del año 2012. En el año 2012 se realizó un proyecto de optimización del sistema de alumbrado, sustituyendo 176 lámparas, pasando de T12 a T8, con una inversión de 9.460 dólares, la cual redujo la factura eléctrica en 704.77 dólares, con un ahorro cercano al 11% mensual. En el año 2013, con el apoyo del programa 4E de GIZ, se instalaron 26 paneles de 235 watts, con una inversión aproximada de 15.000 dólares. Con este sistema se generan 9.144 kilowatt hora al año, que representa una reducción de 2.286 dólares en la factura eléctrica anual. El sistema aporta aproximadamente el 3% del consumo anual del edificio del Plan de la Laguna. En el año 2014, dando seguimiento a las recomendaciones obtenidas por el diagnóstico en el sistema de aire acondicionado, se realizó el reemplazo de todo el sistema de aire acondicionado en el edificio ubicado en el Plan de la Laguna, con una inversión de 138.000 dólares, sustituyendo 56.5 toneladas de refrigeración entre equipos centrales y mini-split. Este proyecto ha permitido un 14% de ahorro con respecto al consumo en el año 2013. La Defensoría del Consumidor identificó oportunidades de ahorro, reduciendo en un 20% el consumo de energía respecto al año 2010, con la implementación de medidas y proyectos desde la conformación del Comité. Hagamos un buen uso de la energía.